Yo desde que salí no dejé de trabajar, desde que salí del canal, que por cierto se cumple como dijo Mariana un año, comencé a escribir el libro, estoy ahorita en la radio, estoy tratando digamos de buscar las plataformas para poder dar esa información y la opinión pues, que quizás está buscando la gente. Hay distintas formas de poder comunicarnos como periodistas, ya no solo, yo decidí ahorita migrar a esta tribuna como digo yo, que para mí fue muy difícil, porque mi lenguaje natural es el lenguaje audiovisual, yo me formé para eso, la televisión, la radio, escribir el libro en alguna manera fue tortuoso para mí, porque es otro lenguaje que yo no manejo, yo tampoco imaginé estar aquí, yo pienso que esta es una historia, es muy doloroso lo que estamos viviendo los periodistas, pero debe ser escrito, esto debe ser contado, ver digamos, el libro como tal es un, como yo digo, un testimonio de resistencia, qué fue lo que se hizo para poder estar allí durante esos nueve meses, allí están todas las historias de por qué estuvo un personaje, por qué no estuvo otro, mi abuela fue sobreviviente del holocausto y yo me inicié pues en este medio, sobre todo el género de la entrevista, porque mi primera gran entrevista fue con ella y tuve muchas entrevistas con ella y bueno, yo no comprendía cómo si el nazismo había llegado a Hungría, que fue el último país donde llegó, cómo ellos no sabían de lo que ya había pasado, ya se habían cobrado la vida de más de cuatro millones de judíos o cinco y ella me dijo, y lo recuerdo como si fuese ayer, es que la prensa cayó, la gente cayó, el mundo cayó y ese silencio legitimó esa barbarie, ¿no? Y eso me dio la respuesta para continuar, si yo me hubiese ido de Globovisión los nueve meses antes, porque ese programa duró nueve, nueve, diez meses, no se hubiese escuchado las voces que coyunturalmente, pues necesitaban estar allí. Bueno, decidí escribirle el correo en húngaro, esperé, a los diez minutos Nelson Merentes me respondió, me dice, el 16 de agosto, me dice Servus, que es como hola en húngaro, Servus, el 16 de agosto a las ocho y media en punto estoy en tu programa. Y así obtuve la exclusiva, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el recurso que he utilizado. Hay mucha gente que quisiera entrevistar, pero sin duda alguna me encantaría entrevistar al presidente Nicolás Maduro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.